Que a partir del 2018, estaremos dando inicio ya físicamente. La Vía Expresa, una de las obras más emblemáticas de la región, iniciará su ejecución el jueves de la presente semana. Luego de la liberación del sector Rielpampa, en San Jerónimo, lugar donde se construirá el nodo Versalles para articular el intercambio vial entre las avenidas de la cultura, evitamiento y expresa, la ejecución de esta importante vía se encuentra garantizada. Para nosotros es un progreso para San Jerónimo y no solamente para San Jerónimo, sino para todo el Cusco.